buenos días chicos vamos a echar el pisito nos lo damos en la carita ya estoy despejado preparado para hacer todas las cosas que tenemos para hoy vamos con reflogar que tenemos que hacer cositas muy interesantes a cargar bastantes cosas lo primero de todo la granja de vacas que me está descontando bastantes cosas para hacer y tenemos que construirla por fin de hecho vamos a quitar la escena de esta que yo no pinta nada y vamos a ver si somos capaces de terminar esta granjita que funciona de una vez por todas y lo siguiente que siempre que siempre está aquí molestando esto a ver si lo tapo por dios esto tenemos que taparlo hoy y esta puerta he tenido que hacer un boquete ahí para poder pasar porque si no no soy capaz de entrar y es la única manera de poder salir y bueno esto lo tengo aquí un poco desolado pero bueno vamos a tener que construir aquí una cabeza de dragón y aquí vamos a construir otra cabeza de dragón y me ha quedado una entrada súper bonita que le va a dar miedo a todos los bichos a entrar y no va a entrar nadie así que no va a entrar nadie en mi base jamás flogaventuras ayuda a flogar a sobrevivir el tío no sabe nada construir flogaventura yeah hola muy buenas queridos amigos aquí estamos con el capítulo hecho de flogaventura este pedazo de serie supervencia minecraft o like sin vuestra ayuda no podría sobrevivir jamás en la vida en este mundo y nada hoy tenemos bastantes cosas que hacer como ha dicho mini flogar y es que lo primero de todos es arreglar esta puerta vamos a poner aquí las vallas estas de hierro como se llamen barrotes para poder pasar y es todo lo que vamos a aprovechar esta estructura vamos a construir aquí otra parecida porque vamos a construir aquí una cabeza de dragón que chelaba y aquí otra y ya veréis que hueva queda porque vamos a hacer aquí como una entrada que no va a entrar nadie porque va a estar lleno de lava y ya veréis que chulo va a quedar todo y espero que quede bien porque que como siempre digo estas cosas no las probó antes las improviso y esperemos que salga bien y con lo de la granja de las marcas pues también esperamos que funcione pero vamos lo he estado mirando y se supone que así debería de estar bien necesitamos meter un cubo de lava que ya le perdí de hecho le tenemos donde le tenemos flogarcito vale igual que esto esto vale me acabo de dar cuenta ahora mismo y es que me falta el botón que no se porque le he perdido también pero bueno eso ya lo haré en próximos episodios cuando le de dos vueltas ya a todo eso a todas las granjas y lo de la vaca lo de las vacas donde tengo el cubo de lava creo que le gastamos yo creo no sé en qué pero bueno podemos sacar lava de aquí abajo creo a ver si está aquí el agujero por qué tiro esto por qué tiras esto flogar vamos a ver aquí un momento por aquí sé que tenemos lava que es la que metimos aquí pero a my gather claro tenemos que coger lava de algún agujero vale que no vamos a poder verdad flogar ah pues si mira ya tenemos lava estupendo vale vamos a tapar esto otra vez aquí no hay nada y esto pues aquí tenemos unas escaleras igual que debería de terminarlas igual algún día pero bueno ahí sabemos por lo menos que está en la entrada y ya está vale otra cosa que me han dicho por ahí gentecilla de mi alrededor y es que por favor flogar que le ponga ya los huesos a los perretes porque están en los marcos vacíos y es que dejo toda media siempre y si la verdad es que tiene toda la razón así que vamos a terminar vamos a poner ahí cada un hueso para cada uno que son ahí los cuatro integrantes de la familia y muy monetes en su casa así que ya están los huesecitos ya los tengo puestos y vamos a comenzar a leer comentarios porque eso nos va a echar el tiempo encima como siempre y hoy tenemos muchos comentarios así que comenzamos por chris forever me dice cosas sobre el end está lleno de endermans las torres con las que se regenera el dragón son muertas están hechas de osiniana y lleva un pistón normal para coger el world dragón vale gracias chris forever estos comentaritos me vendrán bastante bien más adelante cuando me vaya al end de momento como no vamos a ir pues se me olvidarán pero bueno sé que son torres vale no tengo comida ya estamos apañados sé que hay torres por ahí tal hay que lanzarles flechas y historias y por eso me decíais que llevase bloques para poder para poder cogerlo bien vale no tengo bueno para poder cargármelo y tal y bueno ya cuando llegue el dragón ya como siempre os pediré opinión para poder para poder cargarme el dragón bien así que gracias chris forever por tu comentario un saludito fireman18 me dice creo que cuando te sale el enderman es por la trampa de mobs porque cuando caen se te transporta vale gracias fireman si puede ser así que pero vamos me viene bastante bien porque así voy cogiendo ojos mientras hago los episodios porque necesito muchos ojos para poder pasar al end así que me va a venir bastante bien fran tutorial me dice flogal cuando aparezca el huevo de dragón con un pistón lo sacas y te lo puedes quedar si le pega se te transportará vale gracias fran tutorial con lo que he hecho antes iremos pues más adelante iremos al end así que momento pues no no me va a hacer falta estos comentarios del end porque no voy a ir evidentemente y se me van a olvidar vale aquí tenemos esto que no hemos tapado mira ya podemos ponerle escaleras no sé yo que tenía esto aquí bueno más o menos a ver si nieva pronto y se tapa el siguiente comentario de ignacio bertola six game program dice flogal también si pones una escalera y abajo piedra luminosa en la oscuridad se ilumina si no funciona ponla piedra luminosa al lado gracias ignacio bertola lo dices por lo de las torres pero bueno las tengo así con antorchas que yo creo que queda más un poquito más medieval como le podría poner también esas las piedras luminosas pero bueno momento creo que con eso va bastante bien a ver a ver a ver esto bueno la nieve se debe quitar por cierto vamos a ir por aquí y a ver si continúa haciendo hoy no vamos a hacer nada de torre de de muro porque no voy a hacer primero las los dragones que es mi intención y aquí para aquí lo que me decía es que me de poner esto que pusiera donde debajo o sea aquí debajo que ponga piedra luminosa pues no sé quedaría bastante bien pero bueno no tengo piedra tengo que ir a tengo que ir a por piedra luminosa siguiente comentario ir a gamer dice una vez te puse que los caballos no te dan hijos con las manzanas de notch con las zonas de los dragas también sirve vale gracias ir a gamer cuando encuentre caballos pues lo probaremos pero es que es muy complicado no traer caballos por aquí toma su forma dice hola flogar saca los muñecos de nieve y polos arriba de las torres vale muñecos de nieve creo que no me queda ninguno que no se han muerto todos de hecho ahí había uno y creo que se han muerto eh y es que ponernos ahí arriba pues no van a atacar con lo cual no van a funcionar muy bien lo que podría hacer es eh cuando termine esto hacer aquí como otra estructura y poner aquí muñecos de nieve para que sí que salgan pero es que si no no mira ahí pues si hay uno ahí ahí todavía sigue como ese sacarlos fuera porque es lo único que puedo hacer porque no no ahí arriba no me van a hacer nada no van a disparar nada siguiente comentarito de eh warcoz games recuerdo las vallas de metal eh si warcoz de hecho vamos a hacerlo ya eh las vallas antes de que se molestan olvide las tengo aquí preparadas tiquitiquiti y vamos a hacerlo a ver a ver cuidado flogar no tienes nada aquí vale muy bien cállate y si eso eh aquí tenemos vamos a quitar estos muros de piedra que negocien un poco porque la verdad es que molan bastante los muros queda bastante vistoso pero pues no se puede pasar así que vamos a poner esto los barrotes y espero que con barrotes eh bueno la verdad es que también queda bien no queda nada mal eh queda un cierre ahí bastante chulo vale perfecto bueno si la verdad es que no queda tampoco mal con barrotes de estos vamos a ver si podemos pasar vale así si podemos pasar así que uh ahí ha salido un enderman creo así que vale yo creo que lo vamos a dejar así y bueno ya como he dicho taparé esto para que no se vea ahora ahora eh dentro de un ratito y bueno vale creo que queda mucho mejor así la entrada con esas bueno queda mejor de otra manera me gustaba más con los barrotes de con las muros de piedra pero bueno como no se puede pasar pues no podemos hacer nada así que nada seguimos comentario de ahí mal martín ramos flogar se duplican las escaleras porque sin querer estabas clicando encima de las otras escaleras mientras que las tenías en la mano vale gracias y mal martín y también me lo dice green feather sba me dice las escaleras se ponen en frente tuya porque la dama de una vez en el mismo sitio gracias green feather sba y también me lo dice el capo de escalera me dice las escaleras no se duplica es que cuando aprietas para poner las escaleras y en ese lugar ya hay unas escaleras se pone al otro lado no tiene que ver el desturpar vale muchas gracias a los tres eh ya me di cuenta vale ya sé por qué me aparecían es porque eh hay un muro hay escalera y detrás tengo otro muro entonces si si no hubiera nada detrás que es lo que pasaba antes eh no se puede pegar pero al haber un muro detrás pues se duplica así que eso es lo que pasaba estupidez mía y ignorancia mía así que gracias por resolverme esta duda Ignacio Bertola sin genero dice flogar en la granja de vacas en vez de mechero creo que tendrías que poner cargas ígneas pues sí y bueno y también me dice Ignacio Bertola que no se duplica las escaleras es que cuando las clic derecho las escaleras se pone enfrente de la misma vale esto es lo mismo de las escaleras vale Ignacio Bertola eh la granja de mechero que tiene cargas ígneas cargas ígneas cargas ígneas tengo muy pocas y no las quiero gastar porque las quiero utilizar en pociones así que no creo que las ponga eh mario2507 me dice flogar cuando matas al wizard vale pues mario un saludito eh no lo sé tengo que ir al al nether ahí yo solo varios días para poder cargarme a bichos, asqueletos y sacar cabezas pues creo que se hace así y es bastante complicado así que probablemente más tarde bastante más tarde eh eh siguiente comentario MarioCross eh 2005 bueno no 2005 cuando acabe la serie vas a poner el link de descargar del mapa nuevo si MarioCross pondré el link de hecho ya hay un link puesto por ahí de navidad creo eh que está por la mitad de la temporada y sí y seguramente lo ponga vamos a quitar esto y voy a poner el cubo que es lo que había y ahora voy a enseñaros a ver si funciona otra vez o no eh siguiente que me voy comentario de eh Brimfeder se vea otra vez a hacer una sala con carteles y ponen el nombre de los subs en los que nombra sus comentarios saludos Darkwilcon es un gran youtuber y de mis favoritos ojalá tenga muchos episodios más flogalturas gracias Frider Brimfeder SBA eh probablemente Flogalturas tenga bastantes episodios pero bastantes 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 porque porque sí bastantes creo que sí porque hay muchas cosas que hacer voy a coger esto más que nada lo siento pollos pero es que tengo que comer y no tengo comida y como ala pues listo y como la granja esta no va a funcionar el todo pues no podemos hacer nada vale no tengo aquí eh no tengo no tengo no tengo no tengo hornos no tengo hornos debería poner un horno aquí abajo porque siempre tengo que estar subiendo eh quieto 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 espérate niño vale no funciona pues vamos a subir andando eh lo que decía eh sala de carteles eh si lo dije en el episodio anterior probablemente lo hagamos probablemente ya que subo os voy a enseñar eh cual es mi intención y donde de hacerlo eh vamos a intentar hacerlo aquí ajá aquí en esta sala pondré pues todo esto de carteles ahí con vosotros con los que me escribís que yo creo que me parece una muy buena idea así que sí probablemente lo haga iba a ser un museo pero probablemente eh lo amplié y haga también museo vale el cubo de lava estaba aquí me acabo de acordar ahora mismo vamos a dejar deshaciéndose eh que más que más que más que más eh saluditos brinfeder para el golcón para ti frank tutela me dice flogar podés hacer la sala de cofre mejorada eh no la voy a hacer mejorada porque tendría que tirar los muros y recostela de nuevo y creo que así está genial un cofrecito para cada objeto que creo que es suficiente Ignacio Bertola me dice flogar sube a la torre y haz un water drop vale Ignacio Bertola no sé lo que es un water drop tengo que mirarlo lo miraré y lo haré en el próximo episodio porque se me ha olvidado mirarlo vale esto pero con la serie dice flogar ¿podrías hacer una montaña rusa? sí probablemente la haga más adelante cuando tenga más raíles y tenga el castillo completo haremos una montaña rusa por fuera y la gamer me dice en el castillo ¿qué vas a hacer? ¿podrías poner calabozos para que fuese más realista y podrías meter monstruos aldeanos o zombies aldeanos para transformarse en aldeanos? muchas gracias a la gamer pues me ha dado buena idea vamos a hacer un un calabocillo seguramente subterráneo cuando tengamos ya eh todo el castigo o el castigo madre mía estoy hoy cojonudo cuando tengamos todo el castillo hecho eh cavaremos para abajo y haremos una salita subterránea con un calabozo que creo que puede quedar chachi pirulis pirulillos eh siguiente comentario de Mecano XTM dice flogar mete shaders Mecano esto lo digo casi en todos los episodios no voy a meter sombras no voy a meter texturas no voy a meter eh mods hasta que no acabe la temporada la única textura que he metido que es la de flogar que es esta que es la que me han hecho que es personal y pues porque es personalizada y no cambia casi nada de los objetos así que hasta por la aventura de las temporadas no meteremos nada más nuevo ¿cuál creo que me hizo? ¿es un directo cuando hay que hacer los 10.000 sub? vale porque hay un saludito eh no voy a poder hacer un directo cuando hagamos los 10.000 porque nos queda muy poquito nos queda creo que 900 o por ahí más o menos y probablemente lleguemos este fin de semana hoy es jueves, viernes, sábado o domingo y justo el fin de semana no estoy en mi casa por lo que no podré hacer un directo eh haré un especial sí que lo tengo ya preparado bueno más o menos no lo tengo preparado pero todo pensado y eh igual la semana siguiente el fin de semana siguiente puedo hacer un directo de minijuegos con vosotros o algo que creo que que puede estar bastante bien pero bueno solo tengo que pensar porque esas cosas hay que prepararlas muy bien vamos a hacer los pollos y vamos a comer que tenemos hambre eh eh y mientras voy comiendo vamos leyendo voy a parar de donde me ha salido eh Mauricio Gómez ahora me dice flogar para que fuiste granja de vacas tienes que poner bolas de fuego, cargas de fuego, las bolas que tiran los gas en el nether saludame please, saludito Mauricio Gómez por supuesto saludazo eh lo acabo de decir no voy a meter los las bolas de fuego porque es hay muy pocas en el juego entonces las quiero las quiero tener para para hacer pociones no no quiero gastarlas en eso vamos a dormir dormir vale eh y el último comentario sabrina alvarez flogar y si la granja reconstruyes en vez de poner flecha en vez de lava poner flecha no saldrá cocinado pero tendrías el cuero plumas y carne vale gracias sabrina alvarez es buena idea lo que pasa es que volvemos a lo mismo no tenemos muchas flechas por lo que sería complicadete y nada hemos tenido los comentarios por hoy 15 minutitos no está nada mal dentro de la media de los comentarios de los flogarianos porque nos le vamos a hablar y vamos a empezar haciendo cosititas eh primero no tengo hacha vale o sea no puedo tirar esto vamos a comprobar esto a ver si no se quema de nuevo es que lo lo suyo es que esto lo suelte y lo recoja rápidamente pero a lo mejor mi equivocación es en los tics estos bueno no hay tics de hecho es que no hay nada por lo que debería de funcionar así que vamos a probar ahora a ver si no se quema pero esto es lo que tiene que pasar salir guardarse ahí eso es lo que tiene que pasar se queman ahora si ha funcionado creo si funciona si señor menos mal vale esto es lo que tiene que pasar salir la lava quemarse recogerse y que se queden todavía quemándose las vaquitas y así ya me han dado dos de cuero y dos filetes ya cocinados perfecto vale funciona a la perfección vale pues nada vamos a empezar a criar bichillos ya tenemos eso abierto así que podemos criar tenemos aquí no vale vamos a ir a por el trigo no te llamo trigo por no llamarte rodrigo vamos a coger el trigo y vamos a darle de comer para ir criando para que la próxima vez que vengamos no tenemos trigo bueno tenemos trigo pero no hay problema y por cual porque vamos a ver si tenemos por aquí que es probable que siempre digo lo mismo tenemos que ordenar todas estas cosas a ver si tengo más tiempo libre y puedo ordenarlo pero es que mientras tanto no puedo ordenar nada y eso lo vamos a vamos a activar aquí ja granja automática dame trigo dame trigo dame trigo ahí está va cayendo todo muy ricamente ahí tenemos un trigo que se ha quedado ahí ahí está va detrás aquí un trigo vamos para atrás tendría que tapar esto alguna vez cuando bueno no sé hace como un invernadero molaría bastante vale ya está todo bien guardadito a ver bueno vamos a esperar a que caiga eso ahí está que haga efecto ahí tiki 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 se mete la tolva anda mira uff vale ahí tengo que tapar me acabo de dar cuenta que hay cosas que se caen por aquí así que vamos a tapar esto para que caiga vamos es fácil porque lo único que hay que hacer es cerrar aquí aquí y aquí y ya está ya caería directamente a la tolva y si no también cerramos aquí y no hay problema así ya suelo bajar y tal de hecho es que es lo suyo que haga esto así cerrado vamos no sé digo yo que creo que quedará mejor y esto igual así vale perfecto ya está bien bajamos y cogemos bueno no voy a quedar trigo voy a coger directamente aquí lo siento eh vale pero no voy a coger todo bueno si si todo si que mal da si el trigo es para hacer pan y para esto no es para otra cosa así que vamos a coger los trigos y vamos a primero vamos aquí a hacernos un poco de pan un poquito solo porque si no nos quedamos con hambre vale vamos a hacer a ver ahí va esto no ahí de 3, 4, 5, 6 vamos a hacer 10 panes por ejemplo vale vale esto lo cojo vale 10 panes he dicho 10 panes perfecto y con este trigo lo que vamos a hacer es ponerlo en el cofre bueno vamos a darle de comer a las vaquetas y las guardamos ya en el cofre así ya las tenemos ahí que es lo suyo para cuando vayamos pues eso subir por aquí y guardarlas aquí pero antes de nada vamos a dar al botón ha y vamos a empezar a alimentar a las vacas ahí está ahí está botón derecho a tope vaquitas muy bien vale 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 estupendo que funciona la naranja quitamos ah que susto me ha dado me cago en ti 20 veces que susto me ha dado el el esqueleto tío de donde ha salido en serio si es de día no entiendo yo flipo de verdad con este mapa alucino me salen bichos por donde no debería salir vale a lo mejor ha sido de aquí dentro I don't know vale bueno ya están las vaquitas ahí cuantas tenemos vale 3 vaquitas estupendo vale muy bien vale está estupendo perfecto bueno pues ya veis como funciona la naranjita así que funciona uy espérate que igual salen de ahí a ver vamos a cerrar esto igual me ha salido de aquí arriba que tengo aquí la terraza esta para meter vacas ahí vamos a cerrar mejor anda cierra aquí perfecto bueno dejamos ahí un hueco para que haya luz no me he caído ahí en agujero otra vez de milagro vale pues ya está primera cosa hecha habéis visto que funcionan perfectamente hemos dado de comer y ya están crecidos así que perfecto que bien vale siguiente reto siguiente reto no siguiente cosa tapar esto vale y como vamos a taparlo pues no lo sé esto se debería tapar así o sea bueno si se tapar pero no sé qué más hacer porque claro por aquí deberíamos taparlo y no vamos a poder subir por aquí así que vamos a coger esto de aquí estas escaleras que no tengo ahí ahí perfecto y esto deberíamos de poner aquí una antorchita normal y corriente bueno un par de así ahí por si acaso ahí está y otra aquí por si acaso y cerrar esto para que no me entre bicharracos bicharracos malos y luego la escalera que las tengo aquí coger esto esto ponerlas a si yo creo que mejor aquí aquí ahí y vamos a entrar por fuera yo creo mejor vale a ver cómo lo hacemos tapamos esto así jajaja perfecto ya no se ve y subimos por aquí vale flogar bien y vamos a picar por aquí esta zona vale tenemos aquí un cuadro pero que tenemos que quitar obligatoriamente ahí vale perfecto y vamos a poner aquí a ver flogar ahí está esto vale y aquí levantamos murete murete perfecto vale ahora sí que sí vale esto deberíamos de taparlo pues con un muro normal y corriente yo creo así ahí ahí y ahí vale perfecto y sería subir por aquí y ya tenemos nuestra nuestro pasillo otra vez construido así que perfecto siguiente parte terminada vale más 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 cosas más cosas flogar más 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 esta parte deberíamos de dejarla igual así que vamos a poner esto así vamos a quitar esto de aquí y vamos a a no esto no es igual esto así vale así queda pues parecido no igual vale y esto esto no se puede quitar no creo que no se puede quitar esto porque si no vale bueno la entrada es un poco fea pero es que no hay otra cosa vamos a hacer más cosas porque creo que bueno no no voy a quitar nada porque creo que aquí van van cosas que deben de estar o o que no sé ha sigue funcionando perfecto vale bueno pues ya está ahora la parte de arriba también debería de 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 darle pero bien a ver ahí ahí también debería de tapar esto si pongo aquí esto se se joroba no vale pues esto lo tapamos así directamente y ya está yo creo vale así vale aquí podemos poner incluso incluso nada así vale perfecto y ya está tapado hola otra cosa menos esto así vale vale pues ya está otra cosa tapada eh no te caigas eh vale y quedaría ahí bueno eso ya pensaré cómo hacerlo cómo decorar esa zona pero bueno como digo como voy a poner eh techado casi todo pues empezaremos por ahí el techo ahí tacatacatacata y el segundo piso y tal y bueno y eso bueno muchas cosas que hay que hacer y muy interesante es que todo empezamos muy detenidamente así que nada vamos a lo que vamos hoy eh eh me he ido al al nether he cogido algo de algo de infiedra no algo de infradrillos de eso de las de las bases estas he vuelto y eh me he traído infradrillos porque vamos a construir un par de dragones a la puerta con infradrillos que creo que puede molar bastante tengo infiedra tengo el mechero tengo pistones y tengo esto que también me va a hacer falta vale eh bueno pues vamos al lío vamos a construir lo que he dicho un un dragoncete así que necesitamos eh mucha piedra también que tengo aquí que espero bueno mucha siempre digo mucha piedra y luego no tengo mucha piedra así que vale tengo aquí mi chuletilla chan chan la chuleta del día jojojojo impresionante no sé si la habéis visto por el sol pero espero que mejor que no la veáis es tristísima vale tenemos que hacer aquí eh vamos a hacer aquí una base igual de 5 por 4 así que tenemos aquí pam pam la vamos a hacer eh yo creo que por esta zona a ver vale aquí sería 1, 2, 3 me faltaría aquí 1 y 2 3 4 y 5 vale así estaría bien o sea esta sería la estructura base del dragon así que vamos a empezar a construir eh mi dragoncete espérate un momento que lo piense vale tengo que cogerlo jo al revés vale cogerlo al revés sí bueno en mi cabeza está todo bien hecho vale empezamos entonces a ver tenemos que empezamos es esto ¿no? vale la estructura es esta vale eh primer paso coger 4 1, 2 tú no maldito a ver va a quedar chulo se supone mi idea es lo que es no 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 cago yo con estos sustos con esta gente de verdad me están poniendo de los nervios la malditos estos creepers pero porque me sale si estamos de día la madre que te parió a ti 20 veces si me llega a reventar ahí mejoraba todo el mecanismo de de la escalera de abajo y la habéis emoldeado pero pardísima me ha salido del aire yo no sé creo que el que me hizo el mapa me ha metido no sé fantasmas o algo vale está haciendo de noche tanto hablar vamos a a volver vamos a dormir y vamos a hacer las cosas de día para que lo veáis bien hay picar en la rile bastante vamos a a ver aquí por aquí y vamos a dormir y lo que digo porque si no 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 siempre hacen las cosas no quiero que estén los bichos ahí rondándome vaya maldito creeper tenemos ya el susto del del de esqueleto y el susto de del otro del creeper este Que el creeper sí que me joroba Es que si me llega a matar el creeper Me cago en todo Ahí nada, ¿no? Vale Vamos a cerrar esta puerta Que se queden los bichitos bien a gusto Vale, vamos a empezar A construir ya Que creo que ya es hora, sí, yo creo que ya es hora Vale Venga, va, Flogar Empezamos, chuletita, 4, 1, 2, 3, 4 Y al quinto, 1, 2, 3, tal, tal Metemos otros 4 Sin caerte, Flogar, por favor Vale, aquí ya está esto Vale, perfecto Y hay que cerrarlo por aquí Vale, ahora hay que meter Aquí otra piedra Y aquí otra piedra, creo A ver, sí Eh, sí, vale Siguiente nivelada Nos metemos uno, hacemos 1, 2, 3 4 Y 1, 2, 3 Y 4, y cerramos por aquí Eh, también Vale, perfecto Esos 5 Vale Voy avanzando Y ahora tenemos que meter Aquí 4 más 1, 2, 3, 4 Vale, se me va de las manos No pensaba que iba a ser tan grande Pero bueno Mejor Así Vamos a hacer esta zona Ya la tiraré Eh, cuando pueda La, bueno Fuera de cámaras Tiraré Eh, todos estos muros Y haremos Pues eso Vamos a hacer aquí una Entrada Voy a tirar toda esta Vamos a hacer aquí una entrada Bastante chulesca Bastante guay Ya veréis Que bien va a quedar Todo No pensaba que iba a ser tan grande La verdad, eh Sinceramente Vale Tenemos esto 4, 4 Vale, me queda aquí A ver, un segundo Aquí esto Y aquí Otro bloque Perfecto Mira, nos va a quedar Encima Genial, genial, genial Para lo que quiero hacer Vale, siguiente nivel De momento va La cosa fácil Vale Seguimos Otros 5 por aquí 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Y aquí metemos Vale ¿Qué he puesto ahí? Ah, losas Losas Es que tengo una letra Muy, muy rica Es que la tenéis que ver Vale, aquí Una losa, una losa Una losa, una losa Y esto es para que no se caiga Luego la lava Y me faltan Aquí están los muros Aquí están los muros Meter aquí Un muro Y aquí otro Que esto va a hacer De colmillos Vale, de momento Primera parte Estupendo Vale Luego meto el redstone Que va aquí Una antorchita Muy rica Y muy sencilla Vale, siguiente nivel Que es este de aquí A ver, vale Que no me pierda Cogemos el muro Ya necesitamos muros Cogemos la piedra Y cogemos el pistón Porque vamos a necesitar Un pistóncete Así que vamos a colocar Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Vale, este pistón Mirándome a mí O sea Ay, estupendo Flogar Qué bien lo estás haciendo hoy Vale Y tenemos que meter Aquí un muro Vale, aquí Uno Dos Ese no Ese no Todavía no Bueno, todavía no Ni nunca Creo Flogar, por favor Por favor Céntrate Céntrate A ver Chuleta Vale, pues si era bien Dos Tres Y Cuatro Madre mía Esto de ver los tutoriales En creativo Y hacerlos en survival Tiene Tareita Linda Vale Así Perfecto Vamos a subirnos Como Como Subimos Oh my god Vale, vamos a hacer aquí Una cosa Esto Y ahora lo quitamos Perfecto Vale Y cerramos A ver Sí, sí Cerramos Cerramos Vale Y aquí dejamos Está aquí Dejamos este agujero Libre Vale Vamos a ver un momento Papapapipapipapipapupupupu Parapapam Parapapam Terminado Vale, terminado 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 una parte Vamos a meter aquí Otro bloquecito Perfecto Siguen de nivel Nos quedan ya Tres nivelitos Muy sencillos Vale Seguimos Cinco 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Y aquí metemos Uno Aquí metemos Otro Aquí metemos Infiedra ¿Dónde estás? Señor Infiedra Aquí Aquí metemos Infiedra Perfecto, que eso va a ser de ojos Y aquí otro bloque, perfecto Y aquí otro bloque, otro bloque Dejamos agujerito, aquí otro bloque Y aquí metemos losas que hagan de naricilla A ver las losas Voy a quitar la espalda porque no me va a hacer falta de momento Y metemos aquí una losa Y aquí otra losa, perfecto, vale De momento va tomando forma el bichejo, vale Y ahora lo que tenemos que hacer es Meter más bloques aquí Vale, aquí metemos uno, dos y tres Perfecto Vale, creo que Estos son losas, a ver, losa Losa, vale Creo que está bien así Vale, aquí metemos un bloque, que no sé para qué Sinceramente, porque este bloque no me cuadra mucho Estoy apretando al shift O sea, llevo apretando al shift todo el rato Pero bueno, vale, como esto hay que taparlo Pues, ala, ya está Vale, metemos esto así, esto así Qué gracioso soy Esto así, vale Y metemos otro bloque aquí Aquí que haga de cuernos Y tenemos que meter unas losas en la parte de abajo Así Así, vale, perfecto Y ahora lo que hace esto es Quemarse Y tenemos unos ojos de dragón Muy bonitos, muy bonitos, la verdad Vale, y ahora vamos al Mecanismo Por aquí Vale Que es sencillo Sería aquí Vale A ver un segundo que me pica la abeja Ahora me pica todo A ver, aquí no hay que hacer nada Vale, aquí deberíamos de meter otro bloque si queremos Vale, aquí metemos Fuera tú Vale, aquí metemos antorcha Aquí, que es lo que va a energizar El bloque este del pistón Aquí metemos Una de redstone Aquí, perfecto Vale, a todo esto He dicho que lo iba a hacer de De infradrillos Al final lo he hecho de roca normal Así que Nada, Flogar No sé por qué dices cosas Y lo va a hacer lo que te haga la gana Así que la deuda por infradrillos Para nada Absurdamente Nada, dragones de piedra Para que Se me metiesen bien con la pared Así que ya está Me acabo de dar cuenta Ahora mismo, sí, así De listo a veces Vale, metemos ahí eso Metemos aquí Palanquita Y Se abre Y se cierra Y se abre Perfecto, pues ya está Ahora lo que vamos a hacer es tapar esto Así Vale Perfecto A ver, no te quedas ahora Vale, lo suyo es Ahora está abierto, se supone Sí, ahora está abierto Pues espérate Que lo que quiero es cerrarlo Así que Vale, vamos a cerrarlo Ahora está cerrado el agujero Como veis Y vamos a meter aquí La lava Tenemos el cubo de lava No, Flogar Muy bien Vienes a hacer un dragón de lava Sin cubos de lava Vale, pues vamos a tirarnos Vamos a pasar Vamos a ir a por un cubete de lava Cubete de lava Vamos a quitar Este de aquí Solo para que lo veáis Ya vendré a ponerlo otra vez Vamos a quitar este cubo Para probar Ahí Papapam Vale Y bueno Con la infradrillo No sé qué cosa Me podéis escribir así un poquillo Qué cosas queréis que haga con infradrillos Y bueno También qué más cosas queréis que meta Como me comentaba Ira Gamer Que quería que hiciera un calabozo Bueno, me parece una idea muy muy buena Así que también podéis escribir vosotros Más gente Para ver qué más queréis que haga en el castillo Porque bueno Como veis Voy a hacer La parte de abajo Como os he dicho Voy a taparlo todo Voy a poner un nivelito Y vamos a hacer calabocitos Así que si queréis más cosas Me lo podéis comentar Vale Aquí va la lava Y Ahora lo que tenemos que hacer Es tapar todo esto De una forma bonita Bonita Como de bonita Pues como tú quieras Como queráis vosotros Así por ejemplo Ahí Vale Esto aquí ya está Esto aquí ya está Vale así Voy a hacer aquí como una cresta también Así La cresta de la muerte Vale Y queda bastante bien el cuello Y por aquí Lo que deberíamos de hacer Como siempre Hacemos estructura de estas Es meter Aquí por ejemplo Una antorcha Aquí otra Como no se va a ver Pues no pasa nada Como lo pongáis Y aquí otra Perfectamente Y ya lo que vamos a hacer Es cerrar aquí A ver Bueno igual esta No aquí tampoco Tampoco Me las voy a quedar estas Aquí vale Esta Venga va Vamos a hacerlo bien ¿Dónde están las antorchas? Vale Vamos a meter aquí la antorcha Vale Otra aquí en medio Y otra aquí abajo por si acaso Y otra aquí abajo por si acaso Y otra aquí abajo Vale Me gusta meter muchas antorchas Porque si no Luego pasa lo que pasa Que me destrozan todas las estructuras Y no me molaría nada Así que Vale aquí metemos esto Aquí metemos esto así Y yo creo que así Puede quedar bastante bien ¿No? El dragón Me he quedado sin piedras Puede ser Puede ser Puede ser Vale Y yo creo que esto así ¿Vale? Y esto así ¿No? Y este así Vale Este lo puedo meter así Como una escalera Vale Vamos a ver si aquí La misma escalera Vale Metemos esta ahí Que es el que nos falta Vale Y creo que por aquí Está bien Una cresta derecha Aquí con esto así tal Vamos a mirarlo aquí de lado Vale De lado queda un poco Así simple Pues vamos a hacerle A ver Otra escalera aquí Así que va a quedar muy chula Y como otras cae así Más guay igual A ver Así No Aquí te has con la flogar Pero bien Vale Yo creo que con Uf esto Vale esto Aquí me la ha jugado Quitando estos bloques Vale ¿Lo podemos quitar? No No nos podemos quitar Vale Yo creo que así Puede quedar bien A ver Tenemos una L Y así Vale Así puede quedar chulo Vamos a hacerlo aquí Más o menos igual Que era Como era flogar Así Una L Vale Yo creo que así está bien Y vamos a ver la boquita de dragón Como queda Como veis A ver Vamos a subirnos un poquito Más arriba A ver Dónde estamos Ha Ha A ver Ha Continuamos Vale perfecto Ahí tenemos La cabeza de dragón Como veis Ahí con Con fuego y todo Queda bastante chula creo Ahí está Yo creo que no ha quedado nada mal Vale es que no puedo enseñar de otra manera Queda bastante bien Con los ojitos de fuego y tal No se diferencia mucho de la piedra Pero bueno Queda ahí bastante bien Y veis Ahí pues tenemos un dragón Ahí Y bueno En el próximo episodio no Ya fuera de cámaras Lo que voy a hacer es completar La segunda de las piedras La segunda de los dragones Y vamos a hacer aquí una entrada Del copón Y bueno vamos Lo que podemos Sí que podemos hacer Es esto Vamos a tapar esto Así de alguna manera chula ¿Cómo? Pues no lo sabemos Vamos a meter así Esto yo que sé Por ejemplo Metemos aquí Como esto va a quedar así Vale Igual lo suyo es Que tapemos toda esta zona Vale sí vale Esto lo vamos a hacer fuera En cuanto haga el próximo dragón Pues ya meteremos Esto lo taparemos bien así Tal Esto igual vale Esto es tontería Vale vamos a tapar todo eso Toda esa zona así Creo que puede quedar bien A ver incluso Esto es ya Estamos en modo Improvisa flow Ahí A ver Vale Puedo quedar bien A ver Que coja esta estructura Vale así igual Si yo creo que sí Bien Vale Aquí podemos meter Esto así Vale perfecto Y arriba pues más Aquí más Más muro Por aquí así Ja 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 Bueno pues eso Lo que os digo Más murete Esto taparlo Tal 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 Esto lo cerraremos igual Vamos a meter Vamos a gastar la piedra Que nos queda Así Perfecto Ahí está Queda ya estupendo Vale Y yo creo que así Puede quedar muy chulo Así una entradita Guapa guapa Tacata Vale Y tenemos aquí la entrada Al castillo Tenemos aquí Con un dragón De lava Que por cierto Por cierto Vamos a Activar Para que veáis Como funciona la lava Que lo que voy a hacer Para fuera de cámara Es hacer más suelo Vamos a tapar esta zona Vamos a hacer aquí más suelo Y vamos a A tener que hacer aquí como Un tope Porque si no se va a quemar todo Vale flogre ¿Cómo subimos ahora arriba? Eh My god Amigo mío Amigo mío Pues mira Vamos a meter una diorita Que tengo por aquí De casualidad No sé por qué Todo diorita aquí Y vamos a subir por aquí Vale Vamos a Vale Cerrado aquí Entonces no podemos activar Vamos a hacer aquí A ver Vamos a dejar esto aquí Vamos a activar la lava Y vamos a ver Como queda Para que lo veáis un poco ¿Veis ahí? Va cayendo Va cayendo El dragón de la muerte Va soltando su lava lentamente Mira lo que chulada por dios Que bonito queda Que bonito Que bonito Que da Y nada Aquí tenéis el dragón Como veis Haremos Bueno ya fuera de cámaras Haré el segundo dragón Como he dicho Para que no tengáis que ver otra vez La misma estructura Pondré abajo Como he dicho Como una especie de piscina Para que se inunde todo Y así que dé mucho más miedo Y nada Pues poco más que decir Gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Déjame un gran like Comentadme que más cositas Queréis que haga Me está sonando un bicho por aquí Maldito Me voy a casa Déjame en paz Voy a casa a terminar El final No Vámonos Vámonos Hasta luego Ahí está Encerrado Déjame si os ha gustado Comentadme más cositas Que queráis que haga La serie más Estructural Más cositas interesantes Recordaros que Varé Esto Fortaleza Haremos un techo Por toda la zona Separaremos todo por habitaciones Así que irme diciendo Qué más cosas queréis que haga En este castillo Como me comentaba IriaGamer Que quiere un calabozo Pues haremos un calabozo Haremos más cosas interesantes La puerta ya tenemos Voy a ver si puedo Hacer porque ya no sé La estructura que me quedará A ver si puedo hacer Un puente Con la lava esa Que suelta el dragón Ya aprovechamos y tal No sé cómo quedará Y nada Nos vemos En el próximo vídeo De Floja Venturas Chao ¡Suscríbete al canal!